Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se dan como siempre bienvenidos a ComparaMotors y les cuento que en México ya se está vendiendo la última actualización del Toyota Yaris. Este vehículo viene fabricado desde Tailandia y en México se vende en las dos carrocerías Hatch y versión sedan. En Colombia solamente nos venden la carrocería Hatchback. Quiero aclarar también que esta ligera actualización va a llegar a nuestro país posiblemente ya para inicios del 2021. Entrando en materia con esta ligerísima actualización, este vehículo llega a competir a un segmento donde hay rivales bastante fuertes como el Nissan Versa, Chevrolet Onyx, Seat Ibiza, Kia Rio y también el Suzuki Swift. En el diseño con esta actualización se cambia un poco el frontal donde encontramos unas luces o unos faros más estilizados y también un nuevo diseño de parrilla. Ahora, la marca Toyota quiere dotar que el Yaris tiene un carácter algo más agresivo y todo a tono con los últimos lanzamientos de la marca. En la parte de atrás este auto se mantiene completamente igual, pero si cambian el diseño de los rines que son en aluminio y de 15 pulgadas. En el interior no hay ninguna sorpresa, sigue completamente igual, aunque también hay unas mejoras en el equipamiento y eso es lo que hace que este modelo ahora sea un poco más atractivo. Empezando que todas las versiones cuentan con una pantalla táctil de 8 pulgadas que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Dependiendo la versión que se compre, este vehículo puede equipar faros en tecnología LED, un nuevo puerto USB de carga, tapicería en piel, pantalla, multiinformación y lector de DVD para audio. Esto es algo totalmente desfasado, pero bueno. Todas las versiones incluyen frenos ABS, control de estabilidad, algo que está muy bien y bolsas de aire frontales. Y les recuerdo también que esta versión del Toyota Yaris sacó cuatro estrellas en las pruebas de la Latin NCAP y hay que decir lo que es un vehículo muy, pero muy bien armado. En la parte mecánica no hay ningún cambio, sigue con el antiguo y ultra conocido y muy confiable motor 1.5 litros de 107 caballos y 104 libras-pie de torque. Eso sí, este motor se puede combinar con una transmisión automática CVT o con una transmisión manual de 5 velocidades. Es decir, la actualización de este Toyota Yaris es más una renovación en equipo que un cambio totalmente. Sigue con el mismo motor, prácticamente el diseño se mantiene igual. Y la versión de entrada es el Toyota Yaris Sedan, versión core con transmisión CVT, que está a un precio de 274 mil 900 pesos mexicanos, unos 13 mil 626 dólares. En esta versión, este vehículo cuenta con frenos ABS, control electrónico de estabilidad, algo que sí está bastante bien. Y en esta versión de entrada ofrece solamente dos bolsas de aire. Ojalá Toyota a futuro incluya en todas sus versiones las seis bolsas de aire, que eso sería lo ideal. En esta versión también se le incluyen vidrios y espejos eléctricos, rines de aluminio de 15 pulgadas, aire acondicionado, conector USB para la segunda fila, pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, conexión Bluetooth, controles de audio al volante, alarma y también inmovilizador. Las versiones S, es decir, la Yaris Sedan con transmisión manual, versión S, está a un precio de 288 mil 900 pesos mexicanos, unos 14 mil 320 dólares. La versión Yaris Sedan S con transmisión CVT está a un precio de 305 mil 800 pesos mexicanos, unos 15 mil 157 dólares. Y la versión más costosa es la versión Yaris Hatchback S con transmisión CVT a 311 mil 900 pesos mexicanos, unos 15 mil 460 dólares. Y no entiendo por qué Toyota en México no incluye la versión Yaris Hatchback S con transmisión manual. Solamente si usted quiere carrocería Hatch, tiene obligadamente que optar por una transmisión CVT. En la versión S añade sobre la versión Core, espejos laterales en piano black con acentos rojos y luces direccionales, faros de niebla, todas las iluminaciones en tecnología LED, tapicería en piel, pantalla multi-información, un sistema de audio con capacidad para leer DVD, sistema de audio con lector de tarjetas SD, esto solamente en la versión CVT, volante con costuras rojas y palanca de velocidades forradas en piel. Estas versiones S siguen con las mismas dos bolsas de aire y ahí tiene una gran desventaja con respecto a la competencia. No hay en México versiones del Yaris con seis bolsas de aire y eso sí está pues bastante regular. Así que amigos, ahí tienen el Toyota Yaris Muelo 2021, tiene una muy ligera actualización y ojalá que esta actualización llegue también al resto de América Latina. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video. La idea es hacer una comunidad que les guste los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido un Toyota Yaris, por favor déjenos sus comentarios porque eso es de vital importancia para posibles compradores. También amigos, entren a comparamotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde encontrarán noticias y precios de los autos nuevos que se venden a nivel nacional. Así gracias por ver el video.